No sé cómo funciona esto, pero funciona. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Al menos empezamos a unificar esto de una vez, tío. Veamos si hay un agujero por toda la cara. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... ¡Gracias! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te traté de matar alguien? Que? esa quien me ha dicho Y encima me atacan bueno llv Buscandoetaan Sumo El sur oeste Vale, la han tirado desde arriba ¿Quién? Vale, vámonos 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 Bafá Un caracol ¿Puedo dar el caracol? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!